sino a cualquiera de las figuras que puede entregar un premio, porque eso no es nada. Hablando de los premios, ¿quién tú crees que va a ser el gran soberano? Ustedes no dicen nada aquí de los premios. ¿Quiénes están nominados en ese redondo de los grandes? Bueno, aquí hay una especialidad de esperar que la gente se muera o que esté casi muerto para darle algo, hasta para ponerle el nombre a una calle, hasta que en esto no se muera. Para mí, para mí, se puede, le pueden dar gran soberano a Nelson Javier Cocodrilo. A mí también, a Nelson Javier, sí. Se lo merece. El Coco merece, porque un tipo que es en la comunicación, un estrella. Luis Segura se lo merece. Luis Segura. ¿Eh? No, 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 ese no, ese no. Luis Segura de Cocodrilo. María Cristina Camilo se lo merece. La locutora, María Cristina. Claro, tiene como 100 años, más de 100 años la doña. Claro, así mismo, ¿quién más? Y ha marcado una historia, ¿eh? Vivieron época de Trujillo, de Balagé. Ya se lo dieron a Johnny Ventura. ¿Cuándo lo dieron? Yarnatabar, Estaporaz. Jochi Santos. Jochi Santos. Jochi Santos, el padre de las radios, de esa parte de la comunicación. La jocheta, la jocheta, sí. Pecita la grande. Se lo merece. De nuevo, ¿cuántas veces? No, no, no. ¿Cuántas veces, amable? Se merece el segundo. Aquí mucha gente se lo merece. Mucha gente se lo merece. Sergio Vargas. Sergio Vargas. No, no, no. Yo creo también, señores, que debemos ir descartando a la persona más mayor. Domingo Bautista. Que cuando viene a ver, el año que viene no lo tenemos. Pues, ah, porque Sergio Vargas puede esperar. Ay, no se muere este año. No, pero a nivel de que puede dar más. No es que se muera. Si no, no puede dar más. Por ejemplo, Luis Segura. Tú dices, Luis Segura, puede durar vivo, pero te puede dar más cosas. Ya su legado está hecho. Ya tú no tienes que probar nada con él, ¿me entiendes? A la gente que llama y que opine, ¿a quién se le debería dar el gran soberano? Oye, son 9-7-7-5-0-5-0-5. ¿Quién podría ser el gran soberano esta noche? Bueno, pero espérate. ¿Qué pasó? Mucha gente dice Antonio Santos. Mucha gente dice Antonio Santos. Esta noche, atención. Creo que no. No, no. Esta noche, atención, que hay que se quedar atrás, Guayne. Atención. Esta noche. Estoy hablando. Tú, Guayne, te quedé atrás. Te quedé atrás, te lo digo. Te quedé atrás, señores. Hay llamada, hay llamada. Hay una llamada. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Néstor. Adelante. Néstor. Sí. Oye, a Nionguito, es que el chocolate puede dar el soberano. Oye. ¿A quién? A Nionguito. A este que hay una pela, eh. Que llamó una pela que hay de a ti. Nionguito. Vamos a hablar de nuevo, flaco. Vamos a ver si el hombre está en tercer año. Lo vamos a coger, cojido. Atención. Esta noche, hay carne, dijo don Miguelo. ¿Cómo? Hay carne, dijo don Miguelo. Entre el medio de los soberanos. Entre el medio de los soberanos. Cuidado. Hoy, hay carne, don Miguelo. A las nueve. A las nueve. Cuidado. Y los soberanos, ¿a qué hora es? Te fui, te derroba la base ahí. ¿A qué hora es? De las siete para las antes. A las siete, a las siete. Y el hombre es a las nueve. La carne de don Miguelo. Ya saben. Saben que el hombre. Es la buena. Buena. A su orden. A Luis Segura. A Luis Segura. A la ñiñaito, sí. Sí, hoy hay carne soberana. Pero si fuera por hacer señas. Espérate. Se lo ganara Villalona. Papi Juan, ¿usted lo va a ver? ¿Eh? Lo resumen. No, no, tú puedes verlo. Vamos a verlo para que tú vayas a comer. Tengo. ¿Pero qué es lo que vamos a ver? ¿Don Miguelo o? No, la carne. La carne de don Miguelo. La carne de don Miguelo. Tengo lo dejo preparado para testear. ¡Déjalo ahí! No lo quites. ¿Está brindando carne? ¿Está brindando carne? No, mira. Fuera de coro. Fuera de coro. En ese. Pero va a ser de re, de pollo. No, no, no. ¿De aquí a la carne? Fuera de coro. Don Miguelo hizo eso en la pandemia, cuando todo el mundo tenía la mente, tú sabes, y fue de gran ayuda que la gente diga que no. Sí, sí. Pero que muchos critican, eso fue algo psicológico, que fue, porque yo cambié como 10 candados. A los primeros no tenía el COVID, porque te iban a buscar y te iban a meter para allá. Entonces, con los don Miguelo uno fue aflojando el COVID y eso. ¿Y a ti qué te gusta, muchachito, tío? No, yo, en esos tiempos, yo usaba la página mía para ver, yo no estaba activa la página. Y yo entraba a ver por ahí, entraba a ver los live de Don Miguelo por ahí. Y después se me ocurrió la idea de yo ponerme de activarme con la página. No, no, pero usted que sabe de eso, ¿eh? Bueno. Usted que sabe de eso, es un fieste de la vida. Señores, llegamos al final del programa. ¿Usted cree que los casados disfrutan de la carne de Don Miguelo igual que de los enteros? No, no, no. Yo me tranco, ¿ves? Ya no vamos. Ya no vamos. Ya no vamos. Un placer. Ya no vamos. Son las tres.